El tesorero del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Adolfo Ortiz Flores, informó que la deuda de Petróleos Mexicanos con el Ayuntamiento de Ciudad Madero de 50 millones de pesos por no pagar el predial, pudiera disminuir una tercera parte. Dijo que se harían ajustes de eliminación de recargos y otros conceptos, y eso se definirá en una reunión con representantes de la paraestatal, donde se les hará llegar el requerimiento de cobro de este gravamen. A las 2.30 de la tarde tengo una cita con la gerencia de Pemex para ver el asunto relacionado con el adeudo del predial. ¿Ellos están interesados en pagar los 50 millones? Sí, bueno, vamos a hacer las cuestiones. Lógicamente, como todos ciudadanos, ahorita tienen ellos derecho a los descuentos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer un acuerdo para efectos de que paguen los impuestos. ¿Algumentaban que el campo se vuelve un derecho de bien y por eso no debían pagar el predial? Pues básicamente para eso es la reunión, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo en base a la fundamentación que sí deben de pagar y bueno, ellos tienen derecho con cualquier ciudadano de dejarse a los medios de defensa que ellos correspondan, aclaraciones correspondientes. Recalcó que el municipio está dispuesto a realizar convenio de pago o en su caso, si Pemex no cubre su adeudo monetariamente, lo puede hacer con uno o varios predios, pero eso ya se definirá más adelante. Sí, inclusive se pudiera hacer un convenio. ¿Se pudiera pagar con alguna propiedad? Pudiera ser en el último los casos, pudiera ser. ¿Hay interés del municipio de alguna propiedad? Pues sí, lógicamente que sí hay, si hay necesidad de espacios. ¿Estarían abiertos a eso? Así es, si pudiera ser una de las opciones, claro que sí. ¿Ya se inició el proceso administrativo de ejecución? No, 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 inicialmente ahorita la visita es para notificarles un requerimiento de pago y después continuar con el procedimiento. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.